Cruz Araujo, ¿cómo está la situación entre tú y el diputado Llamas? En el sentido de que te destituye, pero sabemos los actos de corrupción, sabemos absolutamente todo y que ahora ya con la quitada del fuero, se quiere refugiar precisamente en la CTM. ¿Qué nos puedes decir? No, pues realmente una falta de probidad propia ya muy de él, pues por la fuerza que tiene, quita y pone y todo. A mí me toma la protesta en una asamblea y me destituye a través de un desplegado, a través de un oficio, pero no hay ningún problema. Esto no es válido, ¿verdad? Pues bueno, pues él lo hace válido. ¿Sigues siendo tú el secretario general de la CTM hasta qué día? Yo creo, se supone que hasta el día de mañana, pero pues vamos a esperar que venga don Carlos Aceves del Olmo, que viene el 21 y 22 y ya don Carlos, él es el que tomará la decisión. Prácticamente tiene tomada la CTM, tiene comprada a los secretarios. Cuéntanos de esto, ¿por qué esa fractura precisamente en la CTM y ante un liderazgo precisamente de los obreros que sabemos cuáles son las corruptelas del diputado Llamas? Bueno, pues es que él tiene una forma muy personal de ver la política y esa forma personal pues es estar siempre en los primeros planos. Es inquieto de por sí, pero bueno, pues la facultad se la da que él tiene la toma de nota y dos, pues tiene el 80% de la votación en el comité de la federación. Entonces cualquier votación, cualquier todo, pues lo tiene a modo, siempre ganará una votación. ¿Qué hay de cierto que tú tenías la diputación plurinominal que hoy ostenta el diputado Llamas, pero se la cediste? ¿Hubo alguna negociación en esto? No, yo simple y sencillamente yo dije que renunciaba a ello porque yo lo había comentado ante los comités de trabajo que tenemos en la sierra, yo le dije a la gente que confiara en mí que no los iba a utilizar para ningún cargo y por eso lo hice y también en la federación yo dije que no iba a tomar ningún cargo y efectivamente a mí me lo ofreció y Jesús es testigo, no puede mentir, no puedo, no debe ni siquiera de mentir que él es diputado porque yo dejé pasar ese ofrecimiento que me hizo mi presidente de mi partido que es Mauricio Ortiz Proal, delante de él y entonces al renunciar yo a esa, él levantó la mano y él la tomó, pero si yo no hubiera dejado pasar la diputación, el diputado sería yo, no él. ¿Qué hay con correlación a todo lo que hay, por ejemplo, las demandas de Torco, todo, todo, todo lo que trae atrás, esto fue una negociación para apoyarse en el fuero y que no fuera a las autoridades correspondientes lo que hicieron en la exposición? Bueno, yo creo que ese es un asunto que en verdad yo no me atrevería a mencionarlo porque lo desconozco, sé que hay como cualquier problema, cualquier conflicto en una empresa, pero esto de Torco y de Trafesa la verdad no sé qué estado guarden, porque bueno, como todos, es muy hermético en su manejo y bueno, tiene algún problema, pues ya lo salvará, pero y si todo está bien, bueno, pues él también, él también verá cómo le hace, pero pues pudiera sí o no, no lo sé. Él puede aprovechar.